12 familias de Pueblo Rico llegaron desplazados a Cartago, huyendo de grupos al margen de la ley. Son 53 personas, entre ellas una treintena de niños, ancianos y cinco mujeres embarazadas que pasaron la noche en la concha acústica del Parque La Isleta. La población migrante arribó a la ciudad, donde han recibido el acompañamiento de la veedora en salud, quien señaló que espera que hoy en la sede de Administración Municipal, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo y las autoridades militares y de policía se encuentren una solución para esta situación, que se puede agravar con la posible llegada de más comunidades desplazadas.